Bienvenidos a mi canal soy Gamerdan y aquí estamos en una nueva parte de Kingdom Hearts 3 chicos, bueno estamos aquí en el mundo de pirata del caribe prácticamente en el final del del caribe vale, es el final vamos a enfrentarnos creo que contra el kraken y ya va a haber poco más, antes de nada está leveando vale, si como veis sobra nivel 38, Donald nivel 38, Goofy nivel 38, ya dije yo que era un buen sitio para levear y bueno quería levear sí o sí para no tener problemas en esta aventura está leveando mucho vale así que no lo toméis a mal vale si veis más tiempo o más esto aparte aparte así aparte así me es más fácil no tengo tantas complicaciones y va que chuta vale chicos tenemos que ir para allá vale así que vamos y espero que no me salga ningún barco vale que estamos aquí al lado vale estamos aquí vamos a probar el kraken vamos a acabar este mundo chicos porque porque si porque ya es hora de acabarle chicos son cuatro casi cuatro capítulos cuatro episodios por cada mundo que hemos estado en si os fijáis bien son cuatro episodios por cada mundo prácticamente llevamos aquí un montón de horas bueno unas dos horas y algo tres a lo mejor y van a ser tres dos horas y tres tres y a tres horas y algo vamos a ver lo que pasa vamos a ver lo que no pasa y vamos a ver si avanzamos un poquito y vamos a ver si ¿cos? ¿no? no es eso ¿sora? ¿dónde es Jack? y Teodoma estoy miedo a ver si han perdido de algunas cosas mientras que has sido apartado Jack ha, ha sido tomado por Cutler Beckett si, y Beckett con pesta a Davy Jones y el brazo Dutma Barbosa pensó que podíamos derrotar a ellos si liberamos Calypso, la gobernadora del mar, que era realmente Teodalma, abierta en forma humana. Pero no funcionó. Sí, una gobernadora calypso B. Entonces, ¿qué ahora? Nada. Nuestra última esperanza nos ha fallado. Usa esa clave para liberarme, Sara. Y tienes mi promesa más segura. Todas las poderes en el mar, Uefawishka, mi corazón. Entonces, Teodalma era Calypso. Ella es la que nos ayudó. Y sabes lo que? Creo que ella podrá ser capaz de ayudarnos de nuevo. No puedes dejarlo ahora. Podemos todos luchar, juntos. El mar pertenece a todos. Todo el mundo. Oh... 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 ¡Suscríbete! No te abres de mis expresiones. ¿Huh? ¿Lo hiciste? A veces, simplemente, se apresó en la boca y se apresó en la otra. ¡Puede! ¿En serio? ¡Sí! ¡Aaah! No está terminado. Aún se ha esperado para nosotros. ¡Veas escucharme! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Mmm!!! Los hermanos todavía estarán mirando aquí a nosotros, a la Perla Blanca, para dirigir. Y ellos verán libres y libertad. Nuestro enemigo verá el brillo de nuestros canones y escuchar el reino de nuestros sueños. Y ellos verán el coraje de nuestros corazones, mientras que llegamos a sufrir y a sufrir. Señoras y señores, ¡hoyen los colores! 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 ¡Vale, colega! ¡Peleemos! ¿Por qué no? ¡Ah, por cierto! El barco ha subido hasta el nivel 5, con el rollo este del entrenamiento también. Así que creo que relativamente nos será un poquito más fácil pasarnos este boss. ¿Vale? Subiré al nivel 38 porque... Bueno, creo que no lo he dicho exactamente, ¿vale? He subido al nivel 38, justamente al nivel 38, porque es el siguiente mundo a lo que vamos, al nivel 38. Así que iremos bien de nivel. No sé si en este mundo subiremos algún nivel más. Pero... ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¿Vale, chicos? Me he apañado bastante bien con el barco, al final. Es decir, hacía ya tiempo que no jugaba a esto, pero... Al final me las he apañado bastante bien, chicos. Así que tenemos que derribar el barco y tenemos que hacer lo que sea para ayudar a Williams, a Elizabeth, a Jack, a Barbossa... ¡A Guish! ¿Dónde está Guish? Oh... ¡Ah! Sabía que era tú! Así que ese es el flujo de la ciudad. El barco que te ha dicho, tiene la cabeza de David Jones. No hay manera que es el barco que estás buscando. No hay nadie que sabe qué hay en el barco que estamos buscando. Si es una caja de lleno, entonces nosotros deberíamos que recoplo. Simplemente como eso. No sabes lo que está dentro, entonces, ¿por qué necesitas? ¿Cómo sabes que lo encontraste? He he he, me he. Regrettablemente, los más altos no nos dejaron decir, pero ellos decían que la caja contiene esperanza. ¿Huh? Esperanza. Interesante. No, eso es todo lo que obtienes de mí. Hmm, es mucho demasiado caótico encontrar una caja como esta. Quizás voy a retirar ese barco de la foto. Ahora, esto debería darme tiempo para mirar. ¿Están buscando... la esperanza? ¡Will y los otros nos necesitan! ¡Sí, lo sé! Sufi, ya lo sabemos. Y por eso estamos aquí, si no, no está. Vamos, ahí estamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vale, que truth, truth, truth. ¡Ar! ¡Ar! ¡Pero se cure! Vamos. ¡Vamos! 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 ¿Dónde hay otro barco? Vale, aquí sale otro. Dejame tocar la moral. Vamos, vamos a dispararle, chicos. Lo tenemos que disparar. Lo tenemos que dejar ahí. ¡Vamos! 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 ¡Vale! Nos disparan de algún lado, pero no sé dónde... ¡Ah, vale! ¡Ya le vi! ¡Vale! Vale, vale, vale. Disparemos, disparemos... ¡Vale! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Fácil, sencillo y para toda la familia. A ver lo que pasa y lo que no pasa. Posiblemente. Entonces invoco el derecho de parlay. No, no parlay. Mira, estamos un poco ocupados. Y además, ya tengo todo lo que quiero, amigo. Sí, todavía funciona. No, no, no. No, no, no. No, no. Undot. Los negocios no se pertenecen. Las estaciones están en una rutina. Nos estamos ahí. ¡Ah! ¡Tables se han convertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Hlastos más de los nubos! ¡Dos reunirme en mi cúl! ¡Vale! ¡Peleamos contra él! ¡Que no me acordaba que había que pelear contra él! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Golpeamos! Vamos, 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 vamos. Cancho doble. Vale, guay, fantástico, fabuloso. ¡Pum, pum, fuera! Vamos, 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 vamos. Ha desaparecido. ¿Qué haces? No hagas eso. Parece extraque. Vamos, yo-yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Fulgó al cegador, ¿vale? Unos juegos artificiales de Donald que hacía tiempo que no hacía los juegos artificiales, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Ah! Hay mierda que haces, vamos, el final, vale, vamos, vamos, quitamos a uno, no te caigas ahora, en serio donde esta, vale, esta aquí, vale, no escapes, no te escapes, bueno, no se como se llama, no me acuerdo como se llama, vale, vamos a darle un tras tras con los ganchos, vamos, vamos, y vamos allá, vamos, 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 el final con Jack Kezarro, que lo iba a decir, donde esta, vamos, enfrentate, Barbosa, bueno, Barbosa no es, maldito, no me acordare, el capitán del esterrante, seguimos, 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 vale, 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 yo-yos mágicos, vamos, golpea, 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 vamos a curarnos antes de nada, vale, porque si no perdemos, que vamos a pegarles un poquito, pum, 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 fuera, maldito, no vale, tramposo, vamos, vamos, bueno, le tenemos ahí, le tengo ahí, 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 pum, pum, fuera, vamos, y bueno, un final, que no se lo que es, vale, barco pirata, que buena, el barco pirata, vale, golpeamos, 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 ahí estamos, ahí está, el maldito, venga, hombre, no te escapes, lo estás deseando, hombre, tu, 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 vamos, 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 vale, y ahí está, ganchos, chicos, y ya está, prácticamente ha acabado, vamos, temerario, cuidado con Jack Sparrow, optimistic, si, ahí está, chicos, vitalidad máxima desorada, wow, fantástico, fabuloso, fantástica, gueleto. ¡Husión, no te abresaba! ¡Haz! Por los malos Wow, que parece una película de verdad chicos Ah, y va ¡Gracias! 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 ¡No verás la gracia de aquí! ¡Eso es por eso que trajo esto! ¡Mister! ¿Te olvidaste? ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Love! ¡A dreadful bond! ¡And yet! ¡So easily severed! ¡That's not true! ¡I may still have a lot to learn about love! ¡But I know what it means to share my heart with others! ¡And it will take more than you to break a bond like that! ¡Hah! ¡What does a whelp like you know about the heart? ¡Hah! ¡A whelp has seen far more of the world than you know! ¡Hah! ¡What of it! ¡Suscríbete al señor! ¡Hah! 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 Un tonic de vida y la muerte en la mano de la mano de uno. ¡Eres un hombre cruel, Jack Sparro! Cruel es una cuestión de perspectiva. ¿No es? ¡Wil! ¡Wil! ¡Look at me! ¡Look at me! ¡No haré mi juicio! ¡Pobre! ¡Me he derrotado! ¡Me he muerto! ¡Vamos! ¡Mira rápido o es la caja para todos! ¡Jack! ¿No podemos salvarlo? Parte del ship, parte de la crew. ¡Los compañeros deberían tener una capitan. ¡Elizabeth! Diga adiós. ¡No! ¡No! ¡No te voy! Gracias a Dios, Jack. La armada está todavía ahí. El esfuerzo está llegando muy difícil como a Starboard. Y creo que es el momento de enfrentar la tradición más vieja y más vieja de piratas. Nunca he estado en la tradición. ¡In we go! A el ataque. No es nada personal, Jack. Es solo buen negocio. ¡Estoy listo con las armas! ¡Full canvas! ¡Full canvas! ¡Los demás barcos no hacen nada, chicos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuera! 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 Si, solo es un buen negocio. Es solo... ...bueno negocio. Adiós, barquito. ¡Oh! El Ducano debe tener un capitán. ¿Dónde ahora ella y el capitán Turner deben vivir en diferentes mundos? Un día en el mar, diez años en el mar. Es un precio pesado. ¡Vil! Tu cariño se espera, tu señor. ¡Los amigos! ¡Aquí se puede la tienda de la venta! ¡Vamos! ¡Aquí se puede la venta! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se puede la venta! ¡Suscríbete al canal! Jack, gracias. Un día no hay tiempo suficiente. Bueno, siempre hay tiempo suficiente para los corazones decir lo que es verdad. Sorra, tú sabes mejor que nadie. Solo nos da un momento para conectar con tus compañeros. Con tus hearties. Hmm... Siempre hay suficiente tiempo. Y voy a encontrarlos. Pues nada, el caribe se acaba así. Pensaba que se acaba de otra forma más épica. Bueno, una espada super chula que me la voy a equipar sí o sí. Es la super espada. Pero en serio, ¿se acaba así? ¿Se acaba así el mundo? No puede ser, chicos. No, vale. Hay algo más. Pero no es el mundo, ¿vale? Hola, Axel. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? Sí. ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? ¿Qué pensaba? Sí. ¿Qué pensaba? 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 Oh, sí. Muy memorizado. Ahora que vamos a volver, estoy preocupada por todo. Bueno, no tienes que preocuparte solo, Axel. Sigue. Mola un montón. Mola, mazo. ¿Qué pensaba? Si, no lo sé. Vete tú a saber. ¡RICO, mira! ¡RICO! ¡Aaah! ¡Mikki! ¿Habrá otro vídeo o ya nos dejarán libres? No es que lo esté deseando pero se va el tiempo y al final se va bien chicos El tiempo de... Otro vídeo más ¡Que bien! ¡Que divertido! ¡Fantástico! ¡Anse! ¿No? ¡Vamos! 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 ¿Qué ahora? La habitación de Naminé Por favor, he creado suficiente víctimas ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los niños se sacrificaron en el nombre de tu investigación ¡Vamos a hacer cosas correctas! ¡Vamos! 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 ¡No mebadís! ¡C Tangренar! ¡Vamos! 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 y a ella, ahora muestra mi los datos que estás escondiendo aquí Roxas y Namine, si hay alguna razón por que aún me traigo breath, es para atoner por lo que yo hice para ellos Él dijo Roxas Sí Aquel hombre nos necesita Sí Si te encuentras a la chica, ¿qué es lo que esperas que suceda? La memoria de la niño tiene un misterio que se despega Una acerca de la batalla que buscamos entre la luz y la oscuridad Tú sabes algo y eso es por qué te detrás de los experimentos Tú eres completamente deludido, Xehanort Xehanort, no sé más, vale Vamos a ver pronto ¡Yuhuu! ¡Excusemé! ¿Quién eres? Oh, bueno, estoy buscando un amigo que vivía aquí No, no sé ni siquiera que vivía aquí ¡Suscríbete! ¡Um, pero, señor! No, 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 no un paso más rápido, ¡ifra de nadie! ¡Y de este camino! ¡Hey, loser! ¡Aquí, señor! ¡Ah! ¿Una cosa grita…? ¡L gorra anywhere reviewed me! ¡Heinor, deuggling! Oh, bien. Me sirvo a la organización. Esto es treason. Veo lo que está pasando. ¡Tienes tu camino, entonces! ¡Directamente pasamos al vídeo! ¡Bien! ¿Estáis bien? Sí, creo. Nadie sabe los cambios y turnos de Twilight Town mejor que nosotros. ¿Eres amigos de Roxas? ¡Roxas es amigos de Roxas! ¡Todo bien! ¿Y así conoces también? ¡Oh, sí! ¡Mucho bien! ¡Paydirt! ¡Suscríbete a que era más difícil de sacar el viejo de la mansión después de todo! ¡Porque este hombre aquí es lo que yo llame un líder! ¡Eso es el único proof que tenemos que Roxas era nuestro amigo! ¡Dale nos acerca de él! ¡Vamos a conocerlo mejor! ¡Muy querido bebo! ¡Te estás segura! ¿Quién es ahí? ¡Evan! ¿Es que tú? ¡Saur! ¡Esos ningún eslabos que tú haces! Eso parece. ¡Ahhh! ¿Quieres atender? ¡Más y mucho mejor! ¡Adiós!